Hola buenos días tardes o noches cual será la hora en el que están viendo este vídeo soy Lancelot del caballero errante con un capítulo de una teoría colaborativa que hago con otro youtuber conocido como el rey de un solo ojo bueno sin más preámbulo comencemos el capítulo comienza con el rey de un solo ojo y Lancelot llegando a un bosque algo familiar para ellos esto sorprende a ambos humanos los cuales al caminar por ese lugar comenzaban a notar que esa zona forestal era el bosque de la academia yokai los dos humanos al saber en dónde estaban seguían con su recorrido hasta que escuchan unas bicicletas esto sorprende al rey de un solo ojo pero Lancelot se empieza a emocionar a su vez que el sonido de bicicleta se escuchaba más cerca causando que ambos jóvenes comenzaran a acelerar su paso hacia la academia yokai hasta que son impactados por dos bicicletas causando que ambos chicos sean noqueados por impacto de ambos vehículos se podía ver como ambos chicos eran atendidos por dos jóvenes muy bellas las cuales al oler la sangre que salía de los raspones que tenían Lancelot y el rey de un solo ojo comenzaban a dejarse llevar por sus instintos esto era notado por Lancelot el cual se presentaría que algo malo iba a pasar preguntándole a la albina si ésta era una vampiresa a lo que la ya mencionada lo afirma olvidando las ganas de sangre que tenía y expresa que la peli rosa también lo era esta declaración acababa de darle a ella y a Lancelot la confirmación que querían a su vez que ambos empezaban a caminar hacia el instituto yokai mientras se hacían más cercanos con las dos chicas que los acompañaban mientras entablaban una amistad una inscripción más tarde después de eso se podía ver como todos recibían la localización de sus salones asignados en esos momentos se podía ver como Lancelot y el rey de un solo ojo se ponían nerviosos al saber que estaban en una escuela para monstruos la situación seguía hasta que las dos nuevas amigas de Lancelot y ella hacían presencia a su vez que se presentaban ya que éstas eran nuevas al igual que nuestros protagonistas la peli rosa se presentó como a casquilla moca y la peli blanca se presentó como shuzen moca la presentación de ambas vampiresas causa mucho revuelo en la aula esta situación seguía atada a ambas chicas que desvían su mirada hacia unos asientos esto era porque notaron la presencia de sus amigos que se encontraban allí la peli rosa se abalanza hacia el rey de un solo ojo causando un rubor en este a su vez que la albina se acerca al asiento del Lancelot y lo saluda de forma fría y cortante causando una gota de sudor estilo anime detrás de la nuca del Lancelot este suceso causa molestia a un castaño musculoso el cual pensaba amenazar a los dos recién llegados por quererle quitar a sus futuras novias poco después se podía ver como las dos vampiresas y los humanos descansaban cerca de una máquina de bebidas hasta que un castaño hace presencia y se presenta como a hiji comilla a su vez que ataca al Lancelot pero éste al saber cómo se sustitaría la historia haría una técnica la cual había aprendido para defenderse éste lograría esta técnica le permitiría contrarrestar el ataque del castaño causando que el chico se estresara a tal punto que intenta taclear a Lancelot pero el ya mencionado lo esquiva causando que el castaño choque contra la pared dando como consecuencia la furia de éste te retamos a un duelo mencionaría ella el castaño aceptaría minutos después Lancelot y ella conversaban hey porque le pediste un duelo diría Lancelot escucha bien tonto sé que esto es literal algo imposible el terminar aquí pero recuerda que no llegamos aquí como los demás seguimos siendo humanos aunque usaras alguna técnica esta solo te ayudaría con cinco o siete sujetos armados a nivel de humano normal pero como te das cuenta seguimos con cuerpos humanos aparte que estamos hablando de monstruos entiendo pero tenemos algo de tiempo diría Lancelot dime tienes alguna técnica mencionaría ella si afirmaría Lancelot dime de qué va preguntaría ella a lo que Lancelot le explicaría con las siguientes palabras esta técnica consiste en detener tu corazón causando que una enzima se libere en tu torrente sanguíneo para que después tu corazón reactive sus funciones dando como resultado que cuando esta encima llega a la cerebro liberando los primeros limitadores de tu cuerpo dotando al usuario de una fuerza velocidad y sentidos a niveles sobrenaturales ella al escuchar la declaración de Lancelot respondería diciendo lo siguiente pero eso es muy arriesgado aparte el usuario puede morir a lo que Lancelot expresaría que si hay una enorme posibilidad pero si le domina correctamente no sucedería pero que sólo se puede usar uno a tres veces al día dependiendo la resistencia de tu corazón del que use esa técnica ella le escucha la explicación de Lancelot expresa que esa técnica es buena y hay que entrenar para dominarla así empezando los dos a entrenar para dominar dicha técnica ya ha acabado el entrenamiento Lancelot y ella fueron visitados por las dos vampiresas las cuales comenzaban a hablar sobre la pelea y sobre sus verdaderas identidades mientras la conversación seguía se podía notar que una cierta peli rosa estaba muy preocupada por ella mientras que la albina a simple vista no mostraba signos de preocupación pero si se le observaba con mayor detalle se podía ver como dicha peli plata estaba muy nerviosa esto es notado por los dos humanos los cuales expresan que estarán bien si acaso los tendrán que llevar en cálida de bulto esta expresión alegra a las vampiresas las cuales le piden a los humanos que si les permiten ir con ellos esta petición es aceptada por los humanos los dos viendo así el lugar del encuentro en lugar de la pelea se podía ver como en ese lugar fue rodeado de estudiantes que se enteraron que habría una pelea en esa misma ubicación se podía ver como Zaisou comilla se transformaba a su vez que exclamaba que este era un orco muy fuerte al mismo tiempo que llama a los humanos pero el único que se pondría enfrente al orco sería lancelot en ese mismo instante se podía ver como lancelot empezaba a ponerse en pose de pelea mientras comenzaba a hablar consigo mismo en su mentes diciéndose a sí mismo la siguiente frase lancelot a ver idiota recuerda que sólo tienes una oportunidad y ésta sólo durará una hora así que no desperdicies tu as en ese momento el orco lo ataca pero lancelot con uso de su técnicas lo logra bloquear del yokai a su vez que ataca al orco con una poderosa patada en ese instante Zaisou comilla le responde con una tacleada que lancelot logra esquivar mientras con su dedo pulgar golpeaba una arteria de su pecho activando su habilidad con la cual su fuerza velocidad y resistencia incrementaba a tal punto que se podía equiparar a las mismas cualidades de moca liberada dando como resultado que lancelot después de esquivar el ataque del orco le logre conectar varios golpes de gran impacto al orco los cuales le hacen mucho daño causando que Zaisou repentinamente caiga sobre sus rodillas para después reponerse y taclear a lancelot causando un enorme daño al humano el cual con el uso de su fuerza liberada le de un golpe de tal potencia que daña de una manera muy masiva al orco el cual por este mismo suceso cae con heridas masivas esto causa que se declara a lancelot como el ganador después del combate se podía ver como los alumnos de la academia yokai armaban un enorme barullo al ver como lancelot derrotó a Zaisou comilla este barullo es detenido por el propio lancelot el cual declare que ella es por lo menos unas 10 veces más poderoso que él esta declaración causa que la mayoría de los alumnos se sorprendan y asusten a saber de dos alumnos con tal poder mientras que al mismo tiempo lancelot se desmayaba pero antes de caer al suelo este es atrapado por una albina la cual le decía que era un idiota este comentario es escuchado por lancelot el cual le susurraría a la albían que eso era natural al ser este un humano después de ese lancelot se corta la muñeca y le expresa que esto era por ser tan fuerte pidiéndole a la vampiresa que le beba su sangre esto es aceptado rápidamente por la ya nombrada a su vea que ella moca a casilla y moca shusen llevaban al ya nombrado a su habitación fin del capítulo 1 bueno espero que les haya gustado este capítulo de esta colaboración que agosto con el rey de un solo ojo aparte de decirles que si les gustó esta colaboración les pido que le den like y compratan este vídeo y si quieren saber cómo empezó esta historia y quieren saber quién es el otro participante de esta colaboración les recomiendo que vayan al canal del otro participante de dicha colaboración el cual estará en la descripción de este vídeo bueno sin más por el momento se despide su amigo lancelot el caballero errante dark black by y